Sí. OK. Igual tus piernas no se ven. OK. OK. Pero voy a dibujar aquí. Sí. Es que no sé cómo me voy a salir. ¿Aquí? O sea, como si fuera Bob Ross. Sí. Y vamos a hacer un árbol, please. En cuanto a la técnica de dibujo, creo que tengo un nivel de confianza de cero, como cualquier persona que trabaje en esto supongo. Ay, ¿cómo vengo? Con una fotografía demasiado. Sí. Listo. Espera, me falta la mano. Y ya. Uy. La parte de arriba, sí. O sea, si le tapamos todo a la vestimenta, creo que está bien. Lo puedo intentar. No, no manchen. No más. OK. Bueno, ¿y cómo vas a ver que tengo los ojos cerrados? ¿Realmente se ve? No veo. Si quiero, lo hago sin manos. Ah, no sé qué. Ya estoy completamente perdida aquí. Según yo, esto es el brazo. Es que no debí haberme salido de la cara antes de terminar, la verdad. Ay, no. ¿Puedo abrir poquito el ojo? No. Ya. Creo que ya la regreso. No. Me faltaron los lentes y se me olvidó por completo. Listo. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? Ah, sorry. No entiendo qué es realmente esto que quise hacer aquí, pero... Es terrible. Es arte moderno. Me gusta más que el primero. Ah, muy pequeño, sí, claro. Encuentren las diferencias. Un saludo. Un saludo. Ok.